LUC Luke, tengo algo que contarte Vale Luke, yo no soy tu padre Pero si salió mamá en Sálvame Deluxe diciendo que eras mi padre Ni puto caso, son todo mentiras Yo no puedo ser tu padre porque... Soy Geyer Ahí va la hostia Tu madre me quiere colgar el mochuelo, la bue hija de la gran puta ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque estamos saliendo en la intro del nuevo disco del Reno Renardo ¿Quién? Renardo Esta introducción es una vera excusa para justificar el título del disco El improperio contraataca Jejejeje, que cabrónidos